Si sientes que todo va mal, si sientes que no puedes más, buscan tu vida, la felicidad. Si siempre te intentas callar, si cortas nuestra libertad, buscan tu mente, encuentran paz. Si dejan a niños morir, nuestros mayores se van, rompe tu silencio, podemos ganar. Si tan solo va a dar poder, si se quieren enriquecer, aun nuestro mundo se puede cambiar. Alta tus manos, podemos luchar. Y vivir y soñar, volver a recordar, los momentos vividos, que ya no hay que no volverán. Y llorar, y sufrir, y a la vida ganar, y labrar un destino a los que se quedarán. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vivir y soñar, volver a recordar, los momentos vividos, que ya no volverán. Y que cuando morir, a tus hijos dejar, una vida sin odio, sin guerras ni maldad. Y reír, cuando al fin consigas esquivar, las piedras del camino que impiden avanzar. No te dejes vencer, sé tú mismo sin más. Grítale al viento que amas tu libertad. 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 Gracias por ver el video.